En este video veremos, como Daisy está en un en vivo, interactuando y contestando algunas preguntas de los seguidores y a la vez se está maquillando, cuando de repente comienza a decir que está enamorada, lo que despierta la curiosidad de todos los que estábamos en el en vivo, por lo que comienzan a preguntar que diga de quien está enamorada, pero Daisy está un poco nerviosa ya que sabe que no podrá aguantar mucho la presión de los seguidores, por lo que comienza a decir según ella, algunas pistas de la persona, pero lo que hace es describir al sapo, será que Daisy en realidad aún quiere y está enamorada del sapo, veamos el en vivo y saquen ustedes sus conclusiones del actuar de Daisy. ¿Cómo sale Sela? Pues, creo que, o sea, creo que está bien, yo casi no hablo con ella. ¿Cómo sigue el pie? Ya mejor, ya, casi ya, y todo bien. Saludos, Chiclin, bien hermosa, gracias. Bye, ajá, por eso les digo, está con él y... Gracias, Tarvín. Dice, ya sabe mi suegra que tiene la empresa de cama. Milliman, ahí está mi mami viendo al en vivo. Gracias, Tarvín. Sí, ya sabe que tiene la empresa de cama, ya. La capría. Ah, va, está bueno, me está encantando, dice. Está bueno. Ay, por eso lo pongo a broma, dice Milliman. Gracias, Wilber. Besito. Pero me apareció alguien ahí, conocido. Ay, y tu sister, ¿dónde está? Está en Estados Unidos. Sí, ahí está en Estados Unidos. Hola, soy nuevo. Fabián. Nuevo, ¿por qué nuevo, Fabián? Si vos ya sos viejo. Hola, nalgoncita. Espera que no me miren tan... Tan blanca. Fíjense que yo me maquillo aquí así, algo bonito, así para estar... Gracias, Billy Man. Para estar aquí en el en vivo, bien bonito y todo. Así me quedaron, pero no me quedaron bien. Y, o sea, los rosaditos como que no me gustan tanto. Pero me las voy a poner mañana, tal vez. Mañana no. Bueno, mañana no. ¿Cómo está nuestro sapito? Creo que bien, algoncita. Descansando de estar ahorita ya. O haciendo sus tareas. Fíjense que no sé, les cuento algo. Un secreto. No, pero ustedes lo van a ir a contar a esa persona. Pero me gusta él. Él me gusta bastante. Y se lo van a ir a decir. No, no, Billy. No. Sí, estudio. Mentira, no estudio. No, me gusta esa persona. Y vean qué guapo es. Y ya, no sé. Me gusta. La taxicidad no tomo, dice, a nalgoncita. Ay, no. No, es que, no sé. Pero es que ese chico me enamoró. Es que ando como que me enamoró. Me enamoró. Bien, todavía sigo en el celular 4K. Ando como que me enamoró. Ay, yo cantando mis canciones. Yo, ¿dónde quedo? Pero ese es que no he dicho de quién se trata. Yo no he dicho de quién se trata. Es que, ay, no. Es que me enamoré de... Es que tengo muchos pretendientes y no sé a quién amará. El sapo, dicen. Ay, no. Ahí comenten, a ver quién es. Bueno, pues yo digo, ¿quién es? Ando como que me enamoró. ¿Quieren que les cante yo? Yo sé cantar bonito. Si quieren que les cante, yo les canto. Ando que me enamoró. Y aprendí a vivir sin ti. Voy a cantar la que siempre yo canto. Que es... Bueno, que dame la décora a mí. Pero no importa. Daisy La Estadita en Estados Unidos. Gracias, Carmencita. No, no quiero... Espera, ahí vamos. Vamos a cantar esta. ¿Cómo se va? No, oye. Yo de cantante me muero. Es que yo no sé cantar. Pues sí. Yo dije, me enamoré. Yo no he dicho de quién. Yo me puedo enamorar de un oso. Yo me puedo enamorar de mi maquillaje. Yo dije, me he enamorado de él. Solo es de él. Yo se lo voy a decir, me enamoré de él. De ahí de él va a salir algo. Pero yo les digo. ¿De quién crees que... Que de quién me he enamorado? Pues le voy a cantar una canción bonita. ¡Ay! Espérense. Cada canción quiere que él les cante. Mami, pues me cae el agua. ¿Qué? No está mi mami. Mi apodo es... Billy. ¿Es Billy Man o Billy? No, no. No, nada de eso. Es que no... Es que miren, le puedo decir una cosa. Ustedes están pensando mal. Yo ando como que me enamoro. No dije de quién. Ando como que me enamoro. ¿Quieren que le entre el chisme? ¿De quién es? Me voy a contar el chisme. Me voy a contar el chisme de quién es. Pero es así si llegamos a una cierta cantidad. Ahí le voy a decir quién. ¿Quién es el que me gusta? ¿Y de quién estoy enamorada? Dino. Hoy y hablo. O hablo. Diga, Carlos. Diga, diga. Espérenme. Yo sé de quién. Dámelo. Poquito. Cuando yo dije que me enamoré. Poquita persona. Voy a conectar. Vaya, pues. Voy a decir de quién me enamoraba. ¿Acaso no le gusta? ¿Vale? ¿Viste una foto, verdad? Sí, pero ese me lo regaló una persona. De carne y hueso. Con 206 huesos. Ya notó el pie. Poquito ya. Ando como que me enamoró. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hasta que llegue a los 300. Voy a decir. Voy a decir de quién me enamoraba. Y quién es mi chico guapo. Y a quién no puedo olvidar. Y a quién sigo amando. Mentira. Gracias, Billy, ma. Eso me gusta a mí. Desde que le guste el chico. No, no le voy a decir mentira. No le voy a decir mentira. Yo le voy a decir la verdad. Morales, gracias. Besito. Yo le voy a decir la verdad. De quién me he enamorado yo. Yo le voy a decir. Ay, no. No sé. Uy, se he comido mucha perro. ¿Qué ando? Estás en la sede. Nayo, gracias. Estoy en mi. Vaya, ya casi falta un poco. Para que hayan las 300 personas conectadas. Y ahí suelto el chisme. Yo, mucha. Suelto el chisme. ¿Quién es? ¿Quién es el que me gusta? ¿Y de quién estoy enamorada? Es un chisme. Pero tiene novia. ¿Tiene novia? Mala. Los tiene atentos. Vaya. Ahorita decir. ¿De quién yo estoy enamorada? Vaya. Solo que lleguemos a los 400. Y yo digo. ¿De quién estoy enamorada? Y a quién sigo queriendo. Ya con eso les estoy dando una pista. Vaya. Sigo enamorada de él. Me gusta mucho. Van tres pistas, creo ya. Me gusta mucho. Es alto. Tiene pelo. Tiene huesos. Tiene carne. Tiene carne. Quiero ver. Mami. Es que, mira, a la gente le gusta el chisme. Tiene huesos. ¿Qué más tiene? A ver. Tiene labios. Tiene labios. ¿Por qué? Tiene el sapo, el sapo, el sapo. Están poniendo. Y tiene novia. Vaya. Espérense. Llegamos. Llegamos a los 400. Le gusta el chisme. Chicos, ¿ahora? Ay, no. Vaya, espérense. Es alto. Es moreno. Tiene huesos. Tiene carne. Tiene todo. Dígame quién es. Vamos a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Etiqueta. Etiqueta, no. Tiene hueso. Vaya, tiene hueso. Ya le dije. Tiene hueso y todo. Hasta la gente está viviendo. Ay, no. Y eso. Ando como que me enamoro. Ando como que me enamoré. Ay, no. Mucha, cuando lleguemos a los 500, yo les digo. ¿Quién es? Casi 500 personas conectadas. Casi 500. Ya casi 500 y decimos la mierda. Ay, no. Sigue sin hueso. Del ridícula. Ay, gracias por decirme eso. Ay, me ofendió. Ajá. No, mucha. Les mentí. No estoy enamorada de nadie. No me gusta a nadie. No, o sea, yo lo estaba viendo para probar. O sea, ver como a quienes ponían ustedes. Que si yo estaba enamorada. Y todo eso. Pero en sí, de nadie. Y sí, tal vez describía al sapo. En sí sí describía al sapo casi. Pero para que ustedes pensaran que era el sapo. Pero en sí no es el sapo. O sea, no es el sapo. No es nadie de los que ustedes han mencionado. O sea, nadie. Nadie. Yo solo para ver como le corté el chile. Hasta una carita llorando. Mentira. No, yo solo. O sea, para hacer un show o algo así. Pero yo nada más de eso. Vaya, hoy que quieren que haga yo. Dígame. Hasta Pulú lo está mencionando. Es que ahorita ya no me sé ninguna canción. Dígame una canción que quiere que cante. Pero que yo sepa. Que yo sepa también la canción. Y que me la pueda. Ya me voy a botar a nadir de un solo. A seba. Esa canta. ¿Cuál, Alexandra Portillo? ¿Cuál quieres que cante? Si el video les gustó, regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.